No cabe duda que jugar un videojuego puede ser una experiencia bastante satisfactoria y relajante, pero hay ocasiones en que todo eso se nos cae encima y puede ser una verdadera tortura para los gamers. Por eso aquí les traigo lo más frustrante que se pueden encontrar en los videojuegos. Bienvenidos al top 5 de esta semana. Una de las peores cosas que nos podemos encontrar en un título son jefes sumamente desbalanceados, poderes que no puedes esquivar o inclusive que no sufren ningún daño por más que nosotros los ataquemos. Lo más probable es que nos frustren y nos hagan llorar como un niño al que le quitaron su piruleta y después de hacer el berrinche decidamos dejar en paz el videojuego, o intentarlo de nuevo con el riesgo de sufrir daño cerebral por no encontrar la forma de derrotarlo. En esta nueva era de los videojuegos hay algo que nos mata a los jugadores y es que una compañía delante la salida de un título solo por ganarle a la competencia. Y ahí es cuando vienen los bugs, crasheos, cuelgues y demás errores que nos hacen casi imposible jugar un título. Esto nos hace sentir como si nos dieran una patada en las bolas con botas de punta de acero para después la desarrolladora salir a defender su título y decir que cualquier juego en su salida tiene errores y pedir disculpas ya cuando todos lamentamos la madre a cada uno de los desarrolladores. Algo que nos molesta a los jugadores de los modos online de cualquier título shooter son esos pequeños seres sin mente, escrúpulos y sentido común que se la pasan en una sola parte del mapa esperando que los enemigos pasen para así poder dispararle y ganar puntos. En mi opinión así no se disfrutan los modos online y además que al final terminan siendo odiados por los demás jugadores tanto del equipo contrario como por sus propios compañeros. Lo peor que te puede suceder en el modo historia de cualquier juego es que los archivos de la partida se dañen y por lo cual tengas que empezar y en el mejor de los casos desde el último punto de control o ya si tienes muy mala suerte comenzar con la campaña desde cero. A esto asúmenle que en algunos títulos cada vez que liberan una actualización se reinicia la partida. No hay cosa más frustrante en el modo online de cualquier título que el bendito lag esa pequeña cosilla que nos hace movernos muy lentamente por el escenario dar saltos o tirones en la pantalla hacer que nuestros compañeros desaparezcan de repente y aparezcan en otra parte como por arte de magia. No cabe duda que en algunos títulos del 2013 necesitan mucha optimización en su modo online ya que son imposibles de jugarlo. Esperamos que para los siguientes años los desarrolladores optimicen su forma de programar y así salgan modos multijugadores más decentes. Si este top 5 les ha gustado siéntense libres de dejarme un like o en los comentarios dejarme su lista de lo más frustrante en los videojuegos. También pueden suscribirse al canal o compartir con sus amigos este video. No olviden pasarse por mi canal y ver los demás videos que tengo para ustedes entre gameplay, guías y próximamente más top 5. Gracias por ver el primer top 5 que he realizado y nos vemos la siguiente semana con otro. Yo soy Frank Loquillo y no se olviden de enviciarse con los videojuegos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!